Granada Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de melancolía que yo te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros Mujer que conserva el embrugo de los ojos moros De sueño rebelde y gitana cubierta de flores Y beso tu boca de grana jugosa manzana que me abra de amores Granada, Manola, encantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas Me rozaste suave fragancia que le dieran marco a la virgen morena Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol Música 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 Música